Comunícate, comunícate, dos setenta y tres, setenta y tres, noventa y cuatro, dos setenta y tres, setenta y tres, setenta y ocho. Son las siete con veintiséis, bueno, tenemos en la mesa de Euronoticias, recibimos con muchísimo gusto a Wolfgang Echart, vocero de buro de crédito. El tema es el robo de identidad y la alerta para evitarlo. Sabemos que la Conducef, por ejemplo, recibe todos los días renuncias, llamadas en torno al robo de identidad y es de lo más sonado. Ya se ha diversificado Wolfgang Echart el robo de identidad de una manera impresionante, no solamente a través de la banca móvil, a través de los celulares, a través ya de muchas vías. Pues bienvenido, ese es el tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay que hacer una diferenciación primero sobre lo que es robo de identidad y cargos no reconocidos, porque no es lo mismo, ¿no? El robo de identidad es cuando alguien tiene la información sobre tu persona, la información necesaria para sacar documentos o abrir créditos a tu nombre. Créditos, obviamente, que no van a pagar. Entonces, esto sucede cuando las personas no cuidan su información. Hay empresas de seguridad que han calculado que el setenta por ciento del robo de identidad ocurre en el mundo físico. Es nuestra culpa cuando prestamos nuestra credencial de lector, por ejemplo, y exponemos nuestros datos a un tercero que tal vez esté ligado con nuestros crímenes, ¿no? Exactamente, eso te iba a preguntar, Wolfgang, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es no cuidar tu identidad? Pues muy simple. Si usted que nos escuche esta mañana anda dejando por ahí la credencial de lector. Ay, sí, qué horror. O tu licencia en cualquier... Es que además te la piden a la entrada de los fraccionamientos. Sí. Y a veces no te la regresan. ¿O cómo sabes que no la fotocopiaron? Es más, pues todos tenemos un smartphone hoy en día. ¿Ah, bien? No, es una foto y ahí vienen tus datos personales. El delincuente puede ir a tu casa a visitarte, mete la manita en el buzón, saca comprobantes de domicilio, estados de cuenta. Con la imagen tratarán de sacar una credencial que se parezca y luego tratan de sacar créditos a tu nombre. Y ahí ves que lo logran, ¿no? Créditos desde cosas chiquitas como un plan de telefonía celular, donde lo que quieren es vender el aparato, pero han logrado sacar casas y autos, ¿no? Y autos grandes de lujo y demás. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es cuidar nuestra información. La información tuya es como las llaves de tu casa. No se las tienes que prestar a nadie. Yo siempre doy el gafete del trabajo, nada más trae mi nombre y listo. O tu pasaporte podría ser una identificación oficial vigente y no trae mucha información. Y la otra es el 30% restante, que es el mundo virtual, ¿no? La computadora, mucha gente no tiene antivirus y la compu es como una vaca. Si no la cuidas, alguien más te la va a ordeñar, ¿no? En sí. Válga la analogía, ¿no? Y este, o en las redes sociales. Luego cuelgas cosas que no deben de ser. Entonces, para evitar el tema de robotidad, el primer paso es uno mismo. Cuidarlo. Pero el buro tiene cosas que te pueden ayudar a monitorear qué es lo que está pasando en el mundo de los créditos. Tenemos un servicio gratuito que se llama Alértame. Lo puedes pedir en burodecrédito.com.mx. Te suscribes, es anual, gratuito. Y te vamos a enviar una alerta cada vez que una empresa vea tu reporte o cuando se haya un cambio en tu reporte. Por ejemplo, las empresas todas necesitan tener tu firma para consultar el historial crediticio. Entonces, si te llega una alerta de una consulta que no autorizaste, pudiera ser un tema de robo de entidad. Luego una alerta podría ser, oye, se verá un crédito a tu nombre. Hay changos, ¿no? Nunca lo pedí. Entonces, en cualquiera de estas dos cosas tienes que impugnar el registro, ya sea ante el buro de crédito o directamente con la empresa que está haciendo el movimiento. Porque hay que reconocer que, por ejemplo, cuando vas a pedir un crédito, te hacen firmar un documento, Enrique, amigo, seguramente usted, señora, señor, que va circulando, dicen, pues sí, a mí me piden que autorice que van a hacer la consulta. Sí. Si no está ese papel, no es legal, pero hay quien sí lo hace. Sí, bueno, el delincuente puede hacerse pasar por ti y con la credencial falsa, pues la firma, pues la domina y aparentemente tuvo la entidad financiera la autorización para ver el historial. Por eso esas dos alertas son en particularmente muy, muy importantes. Otras alertas pueden ser un cambio en tus datos personales o que un crédito se cerró. Cualquier cosita te lo avisamos, ¿no? Para que tengas el control. Pero si ya fuiste víctima de robo de entidad y tienes el delincuente y abriéndote créditos por todos lados, pues hay que frenarlo. Entonces pides el bloqueo del reporte con buro y no es que está bloqueado, nadie lo puede consultar. Entonces no se van a generar más créditos y ya sería nada más cosa de impugnar los que no reconoces como tuyos. Y en efecto, por un lado tiene que ver pues nuestra responsabilidad. Se ha socializado mucho el INE, la piden para todo, la damos en cualquier lado. A veces no es estrictamente necesario porque ahí viene pues todos los datos. Ya la modalidad es que si aparece o no puede aparecer la dirección, pero la mayoría tenemos los datos. Aquí el tema es también las empresas. Sabemos que los contratistas, sabemos que las personas que abren crédito, pues digamos que hay un tráfico de base de datos impresionante. Y de pronto uno tiene una llamada, no dar datos al teléfono, porque de pronto nos están llamando de nuestro banco o quién sabe de qué banco o quién sabe de qué institución. Y pues estamos soltando toda nuestra información y a veces no tenemos ninguna certeza de que del otro lado tengamos a la persona. Qué bueno que dices eso, porque un ex FMI decía que de la desconfianza nace la seguridad. Entonces eso lo puedes aplicar para todo en la vida y este es uno de esos casos. Cuando tú recibes llamadas o mails o cualquier otra comunicación desde afuera, quién sabe si realmente sea una empresa verídica, tu banco por ejemplo, quien te está contactando. Hay delincuentes que se hacen pasar por bancos y te dicen, Oye, usted tiene una deuda de 30 mil, págueme 15 ahorita en el OXO y se lo perdonamos todos. Y ahí vas corriendo, depósito a los 15, sale el ticket y es una persona física, Juanito Pérez, ¿no? Y ya le regalaste a Juanito Pérez 15 mil y luego ni lo denuncias y el delincuente nunca es atrapado. Entonces, sí, cualquier comunicación que recibas, la tienes, la checas, la escuchas, la apuntas y luego tú mismo vas a la institución que te contactó, a la sucursal, lo llamas al call center para verificar. A ver, entonces, estoy entrando, si usted tiene una computadora a la mano desde su smartphone, puede entrar, burodecredito.com.mx, lo que te sale es un pre-home con esto que dices, alertame y te pone que le des clic para darte de alta. Sí. ¿Cómo funciona? Te sale un pop-up y entonces vas a pasar un proceso de autenticación. Así es como en todos los productos de buro. Tenemos que estar seguros de que tú eres el titular de tu información. Entonces, te vamos a pedir cosas sencillas como, oye, ¿cómo te llamas? Oye, dame tu domicilio, es decir, donde recibes los estados de cuenta. Te vamos a poder hacer otras preguntas de seguridad como, a ver, ¿tienes tarjetas de crédito? ¿Cuáles son los últimos dígitos? ¿Cuál es tu límite de crédito? Mucha gente ni se lo sabe. Luego, por ejemplo, cuando pides tu reporte de crédito, te pregunto cosas como, ¿tienes crédito hipotecario de auto? Sí. ¿Cuál es el número del crédito? Es decir, estoy seguro que no te lo sabes. Tendrías que ir por tu papel para checarlo y así protegemos tu identidad, ¿no? Porque un delincuente no tendría por qué tener acceso a información tan complicada de obtener. Que son mecanismos de validación porque también, pues, vemos páginas espejo que son absolutamente falsas. Sí. Donde uno está colocando su información y al rato, pues, tenemos problemas. Sí, todas las empresas que somos grandotas, ¿no? Hay páginas piratas. En el caso del buro, las páginas piratas te ofrecen sacarte del buro. Oye, dame una lanita y te borro todo tu historial. Y ya todos te van a prestar, ¿no? Sí, cómo no, imagínate. Ojalá. Te van a robar tu lana y tu identidad. Entonces, tenemos menos de un minutito. Nos damos de alta, contestamos las preguntas, ya nos autenticaron, dicen, sí es. Correcto. Y en ese momento ya opera la alerta. Sí, te pones tu email y vas a recibir una alerta cada vez que pasa algo. Y cuando se esté a punto de vencer, te vamos a contactar de nuevo para que actualices tu email y siempre recibas las alertas en tu email vigente. No tiene costo. Ningún costo y nada colgando ahí de letras chiquitas ni nada. Absolutamente seguro entonces. Segurísimo, es totalmente gratis. ¿Para quien quiera tener asesoría especial? Sí, burodecredito.com.mx o si quieres contactarnos, la llamada también es gratis. 01800 640 7920. Wolfgang Ejart, muchas gracias por estar con nosotros y pues brindarnos esta información tan útil. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias por estar, buenos días. Noticias de seis a nueve. Regresamos. XHO Radio O 94.9 FM, 100.000 watts de potencia. Y XE 6D, ciudad 1170 AM, 10.000 watts de potencia radial. Ubicación de Ciutlán Sur 17, Colonia La Paz, Puebla Puebla. El EFNO, 273-7394. Estaciones integrantes de Vito Oro. En Decoré, inspiramos tus espacios con hasta el 40% de descuento. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas. Decoré, promesión que provoca. www.decoremobles.com.mx Libertad, igualdad, justicia, democracia y soberanía. Derechos fundamentales y pilares rectores del país que se plasmaron hace 100 años en nuestra Constitución Política de 1917. Hoy, el Banco de México se suma a esta conmemoración, con la emisión de un billete de 100 pesos y una moneda de 20 pesos. En tus manos está preservarnos y hacerlos valer. Banco de México. Estanza, nadie la detiene. Sé testigo del fenómeno mundial. Lord of the Dance. El espectáculo de músicos bailarines más impresionante y premiado del mundo. Jueves 23 de febrero. Autentorio Metropolitano. El peligro jamás fue tan espectacular y seductor. Lord of the Dance. Con 20 años alrededor del mundo. Venda de boletos en taquiles del auditorio y sistema Ticket One. En Puebla, iniciamos un camino y seguimos en él. Miramos el progreso. Y hemos ido hacia adelante. Transformándonos. Y queremos seguir así. Y queremos seguir así. Seguir haciendo las cosas con ganas. Seguir trabajando. Seguir con nuestros valores. Seguir con todo aquello que nos hace sentir orgullosos. Seguir con la alegría que nos caracteriza. Estamos juntos y vamos a lograr que Puebla sea Estado único. Puebla sigue. Gobierno de progreso. Luis Bank, presidente municipal. Escuchamos la voz de las mujeres. El siguiente paso es llevar a cabo jornadas de salud. Ofrecer capacitación y créditos para su negocio. Así como promover...